Para nosotros ha sido de gran aprendizaje la experiencia aquí en Puerto Rico. Primero porque las luchas de acá no son muy visibles para el resto de América Latina y creemos que parte de la función de solidaridad, de articulación es en primer lugar hacer eco de la lucha que tienen en esta tierra, de conocerlos para ir hermanando las luchas que son muy parecidas y que tienen muchos objetivos comunes a las nuestras. Entonces yo creo que tienen una situación bastante complicada según lo que nos cuentan los compañeros y por nuestra misma experiencia. O sea nosotros sabemos que en esta era del modelo económico van contra los bienes comunes de la naturaleza que son convertidos en mercancía, los bosques, el agua para producir energía, todo, o sea todo. Y que estos proyectos por lo menos para Honduras tienen dos características fundamentales. Una es que realmente no se respeta la voz de los pueblos de decidir sobre sus territorios y la otra que es la instalación por la fuerza. Y eso implica muchas cosas, implica la criminalización, la judicialización, la agresión hacia nuestros cuerpos que son los que están en medio del conflicto, pero también el asesinato de múltiples personas para intentar asesinar nuestra lucha, que ese es el objetivo y eso es lo que pasa con Berta Cáceres. Por eso es un emblema de lucha, de resistencia, es un emblema también para pedir justicia por los pueblos. Entonces nosotros creemos que a pesar de todos los logros que tienen aquí en Puerto Rico que sepan que aquí también vienen con todo y que van a venir a la minería, que van a venir a querer transformar, a privatizar los bosques, a vender el oxígeno, que van a venir a seguirse implementando una serie de proyectos que van en contra de la vida, en contra de no solo de la humanidad, sino la vida de todo el planeta. Bueno, nosotros creemos que hay también toda una evolución de las funciones que supuestamente deberían tener los gobiernos, las instituciones gubernamentales, porque realmente dejan, por un lado abandonan los derechos fundamentales de los pueblos, de acceso a la salud, a la educación, y por el otro son garantes, son los que vigilan y garantizan que todos estos megaproyectos, que todo ese modelo económico realmente se instale en los territorios a costa de lo que sea. Entonces para el caso de Honduras es todo un tema porque nosotros vivimos un golpe de Estado en el año 2009. Los Celaya, ¿no? Sí, y que nosotros decimos que el objetivo no era cambiar al presidente, era impulsar de manera acelerada el modelo extractivista, que es lo que vivimos. ¿El modelo? Extractivista. Ajá, es extractivista. Que inmediatamente concesionó para hidroeléctricas, para mineras, y empezaron la implementación de las zonas especiales de desarrollo económico, y digamos una gama ahí de cosas que ahora son las que estamos viviendo, es que son el gobierno que está en Honduras, es un gobierno continuador del golpe de Estado y un gobierno dictatorial, o sea, impuesto por la fuerza, sostenido por la fuerza, y en el que también el tema del militarismo ha sido fundamental para reprimir a la población. Y bueno, el país que... Es un país que históricamente ha tenido este también. Sí, que ha sido utilizado como una plataforma, el control militar para toda el área centroamericana, pero también donde Estados Unidos tiene un papel fundamental, es el financiador de la creación de todos estos cuerpos élite, de todo el incremento de la presencia militar, que es significativa en nuestro país, y por la que nosotros ahora estamos luchando, por el impulso de la ley Berta Cáceres, contra el financiamiento militar que Estados Unidos tiene a Honduras, que es una de las batallas. Bueno, yo creo que hay todo un tema con esto, porque, digamos, el tema del medio ambiente ahora es una moda, incluso de las potencias mundiales, que son las que están acabando con esta planeta, porque ahora la han transformado en un negocio. O sea, la implementación de los proyectos hidroeléctricos, la creación de los proyectos RED, son un impulso del Banco Mundial, de todas estas instituciones financieras grandes, que tienen ahora todo un lenguaje verde, todo un lenguaje muy engañoso de lo que realmente significa. O sea, cuidar los territorios, ¿qué significa realmente? Bueno, adversar el modelo económico, político, militar, que lo promueve, significa también poner nuestros cuerpos, y porque, o sea, el ambiente no está sin las personas que vivimos ahí. Es todo, o sea, va más allá que el término eso del medio ambiente. Y, pues, en ese sentido también tenemos que estar muy alertas, porque estos proyectos son muy engañosos, se pintan muy bonitos, muy buenos, de que quieren pagar para que cuidemos los bosques, pero no es así. Es toda una trampa, todo un negocio, y tenemos que estar como muy atentos a desmantelar eso. Y, pues, sin duda creemos que si la lucha no se articula, que si no hay un hermanamiento de las luchas, realmente no vamos a poder coger. Esto es muy grande, es muy difícil, y, o sea, la única manera que hemos encontrado, pues, para hacerle frente es articulándonos, es compartiendo nuestras mismas experiencias, aprendiendo de cada una de las regiones, y trabajando de manera articulada. Bueno, nos sorprendió mucho el hecho de que cuando llegamos decían bienvenidos a Estados Unidos y nosotros. Y, no, o sea, la gente nos ha contado el tema de la Junta de Control Fiscal, de lo que significaría eso, que es realmente impactante, porque yo creo que pierden, entonces, su capacidad para tener alguna voz, alguna incidencia en su propia decisión, o sea, se va perdiendo su autonomía. Y es algo por lo que nosotros luchamos duramente en nuestros territorios. en que no podemos entender realmente que eso sea así, tan evidente, tan descarado.